¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Fernández, soy de la carrera de Marketing y hoy he venido a explicarles un poco acerca de lo que es el funcionamiento de SEO. Bueno, en primero yo tengo conocido a SEO como un término un poco chistoso, que es el cupido de los buscadores. Podemos imaginar que SEO, que es Search Engine Optimation, es como un cupido digital. Su trabajo es asegurarse de que los sitios web y los motores de búsqueda como Google se enamoren perdidamente de él. Primero necesitamos atraer a Google con una buena apariencia, un sitio web que sea bien diseñado y rápido, que no sea tan complejo. Una personalidad encantadora, que tenga un contenido relevante y de calidad. Y unos buenos modales, eso sería como la usabilidad y la experiencia del usuario, que sean factibles para el usuario. Luego el cupido que es SEO, lanza sus flechas, sus flechas mágicas, que son las palabras claves, enlaces de otros sitios, que hacen un bien a los black links y una estructura ordenada que Google puede entender fácilmente. Si lo hacemos bien, Google nos pondrá en los primeros lugares, en los primeros buscadores, los resultados de búsqueda, como si estuviéramos presentando una fiesta, una llena de potenciales administradores. Y voilà, ahí tienen el SEO funcionando, así que si tu sitio web y Google sean el match perfecto. Y bueno, esa sería mi explicación del funcionamiento de SEO, de cómo sería la optimización. Y bueno, nada, aquí me despido, hasta la próxima.